En el vídeo de hoy os traigo un write-up de una máquina virtual que el otro día hice en TriHackMe que me pareció bastante interesante, es una máquina virtual bastante sencillita y bueno os he hecho aquí una guía para que os lo podáis descargar, lo tenéis en la descripción del vídeo, para que aparte de este vídeo si queréis verlo y demás que lo podáis hacer vosotros con los comandos que tocan y demás. La máquina virtual se llama Routme y trata de que vamos a insertar a una página web con un formulario vulnerable, vamos a insertar un script, un archivo con un código que nos permitirá abrir una consola remota para entrar dentro del sistema o del disco duro como queráis decirlo, de ese ordenador que está alojando la página web. Luego de ahí haremos una escalada de privilegios para ser usuarios administrador y poder tener el control total de esa máquina. Vemos que tenemos el nombre y todo lo que son enlaces a mis redes sociales y demás, al igual que el enlace a la máquina virtual de esta plataforma, lo tenemos aquí con un simbolito de enlace. Así que nada, para acceder a ella simplemente le damos encima del nombre y nos abrirá aquí una ventana con la máquina virtual. Lo que tenemos que hacer en esta máquina es primero capturar la bandera de usuario normal y luego capturar la bandera de usuario administrador, haciendo una escalada de privilegios, que todo esto lo veremos aquí. Si queréis descargaros el pdf antes de ver este vídeo y demás e intentad hacerlo vosotros por vuestra cuenta, lo tenéis todo muy bien englosado y tenéis todos los códigos y todos los comandos que vamos a utilizar para este vídeo. Escanee la máquina, ¿cuántos puertos están abiertos? Aquí en nuestro write-up vemos que primero lo que vamos a utilizar va a ser nmap, el comando que vamos a utilizar es nmap sc, sv, aquí tenemos por ejemplo en la descripción, aquí debajo tenemos también los comandos para qué sirve cada uno. Copiaremos el comando del pdf, nos iremos a nuestra máquina virtual y ahora pondremos la ip de la máquina que se nos ha otorgado. Aquí podemos copiarla y aquí directamente la pegamos. Si nos esperamos un poquito veremos que este es el resultado que nos está mostrándolo. Aquí podemos ver ya bastantes cosas. Primero, escanea la máquina, mira, ¿cuántos puertos tenemos abiertos? Bueno, pues aquí vemos que tenemos el puerto 22 y el puerto 80, por lo tanto tenemos dos puertos abiertos. Todo esto lo tenemos también en el pdf por si queréis hacerlo por vuestra cuenta y demás, que lo tengáis todo aquí señaladito para que podáis hacerlo sin esta guía del vídeo. Bueno, el resultado habla por sí solo, ¿no? Hemos encontrado dos puertos abiertos, perfecto. Después, ¿qué version de Apache se está ejecutando? Pues bueno, si nos vamos aquí al resultado, vemos que el puerto 80 tiene un Apache con la versión 2.4.29, por lo tanto la versión es 2.4.29 y le daremos la respuesta correcta. ¿Qué servicio se está ejecutando en el puerto 22? Hostia, pues a ver, puerto 22, servicio SSH, perfecto, pues el servicio es SSH. Busque directorios en el servidor web con la herramienta Webaster. Vale, nosotros ya sabemos que esta es la ip de la máquina que se nos ha otorgado en este caso, ¿no? Si nos vamos al navegador y ponemos, ya que sabemos que tiene el servicio HTTP, lo que haremos es, vamos a poner aquí la ip y vemos que efectivamente esta máquina virtual tiene una página web. Pero claro, esta página web no tiene ningún tipo de navegación, no tiene directorios a los que podamos acceder ni navegar ni nada de eso, ¿no? Entonces vamos a utilizar otra herramienta que se llama Cubaster, la cual nos sirve para encontrar directores ocultos dentro de un servidor como por ejemplo podría ser este caso y a ver qué encontramos, ¿no? Aquí en Tradehacking nos lo dice, busque directorios en el servidor web con la herramienta GoBuster, ¿vale? Tenemos la herramienta GoBuster y tenemos GoBuster con el directorio HTTP, con la ip que se nos ha otorgado de esta máquina, con la wordlist que sería por así decirlo el diccionario de los diferentes directores que pueden existir. Nos vamos aquí a terminal, pegamos y aquí la herramienta ya empieza a escanear los distintos directorios que pueda haber ocultos en esta máquina. Vale, el resultado nos ha arrojado algunos directores que sí que pueden ser un poco sospechosos, por así decirlo. Tenemos el directorio panel y el directorio upload. Panel y vemos que es un formulario. Entonces desde aquí desde el formulario podemos intentar abrir una shell, intentar abrir como una ventana en la que tengamos acceso a este equipo, ¿no? A esta máquina virtual. Por lo general, lo iremos viendo, los formularios tienen como un filtrado de los tipos de archivos que se pueden subir, los tipos de archivos que no se pueden subir. Pero ¿y si conseguimos intentar subir? O sea, ¿y si conseguimos subir un archivo .php que cuando lo ejecutemos nos abra una shell en nuestro equipo? Vamos a probarlo. Para ello nos iremos al PDF y aquí ya tenemos el enlace. Todo esto lo ireis viendo vosotros si queréis hacerlo a solas y demás. Nos iremos a este enlace y vemos que nos manda ya directamente a una página web, a un GitHub en el que podemos ya copiar todo ese código de PHP que cuando lo ejecutas lo que hace es enviar una petición a otro equipo, que en este caso será el nuestro, en el que podamos abrir una shell de este equipo, de equipo víctima, por así decirlo. Entonces, lo que haremos es muy simple. Vamos a copiarlo, todo esto. Nos iremos a nuestro Kali o a nuestro Linux, donde queráis hacerlo. Y voy a ponerle, pues por ejemplo, como está aquí, nano reverse shell. Nano es para crear un archivo de texto. Y aquí voy a copiar todo el código. Pero claro, ¿cómo sabemos? Es decir, ahora ¿cómo le digo yo al equipo víctima que lo que quiero es abrir una shell a este equipo, al equipo en el que yo estoy conectado a TryHackMe? Bueno, pues para ello nos tenemos que ir aquí, donde dice IP y Port, que nos dice que cambiemos estas dos cosas. Realmente el puerto no hace falta cambiarlo, yo lo voy a dejar así, 1, 2, 3, 4. Pero aquí sí que tenemos que poner nuestra IP, la IP del equipo que estamos utilizando. Bueno, podemos hacerlo por terminal o directamente nos podemos ir aquí a TryHackMe y copiar la IP que nosotros estamos utilizando. Le damos a control, a guardar y ya tendríamos el archivo guardado. Oye, perfecto, vamos a intentar subir este archivo por el formulario, a ver si se la podemos colar. Nos vamos aquí, seleccionamos un archivo, seleccionar y le damos a upload. Y nos dice que patutilla, que no, que un archivo PHP no está permitido que tú puedas subir, como muchas imágenes y demás, pero de qué vas tú mandándome a mí un archivo PHP, ¿no? Bueno, pues aquí hay diferentes trucos, podemos entrar dentro del archivo e intentar poner los tres primeros caracteres como si fuese una imagen, pero eso sería lo más fácil, por así decirlo, lo que uno primeramente pensaría. Pero claro, esto tiene como un filtrado de extensiones que tú, el administrador, podría capar, ¿no? Por ejemplo, PHP o la que sea. Pero si en vez de poner un archivo con extensión PHP, ponemos un archivo con extensión PHP5, por ejemplo, así, por el aire, si le hacemos un archivo, PHP5, le damos a seleccionar, anda, pues esta extensión no está capada, así que ya teníamos el archivo subido a nuestro servidor. ¿Cómo podemos verlo? Pues si os acordáis, antes aquí hemos visto que también tenemos un director que se llama upload. Entonces, si nos vamos a upload. Efectivamente, vemos que aquí está nuestro archivo, reverse shell.php5. Vale, pues ya sabemos que este archivo lo que hace es abrir una shell reversa a nuestro equipo. Para ello tendremos que, cuando se mande la petición a nuestro equipo, tendremos que tener como un puerto a la escucha para que le mande la petición y así ya poder ejecutar el código y tener ya la shell. Bueno, pues para ello es muy sencillo. Vamos a utilizar una herramienta que se llama netcat. La tenéis aquí también en el PDF. Como os he dicho, el PDF lo tiene todo muy bien explicadito y con los códigos que tocan y demás. El comando sería nc barra vnlp. Aquí debajo tenemos la explicación de lo que significa cada uno de los comandos. Y aquí vamos a pegar el código. Entonces, lo que vamos a decirle es a netcat que esté a la escucha y que vamos a abrir el puerto 1234. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente simplemente es ejecutar el código que nos va a permitir abrir una shell reversa y que hemos subido al servidor. Le damos un clic y como vemos aquí ya tenemos una shell del equipo. O sea, ahora mismo ya estamos dentro del equipo de la página web, en el servidor de la página web. Si hacemos un ls ya podemos ver todas las carpetas que hay en este servidor. Busque un formulario para cargar y obtenga un shell inverso y busque la bandera. Bueno, eso ya lo hemos hecho. Ya hemos encontrado el formulario, hemos cargado el shell inverso, lo hemos ejecutado y ya estamos dentro. Ahora lo que nos hace falta encontrar es el archivo user.txt dentro de todo el servidor para encontrar lo que sería la bandera que ya tenemos aquí. Para ello es muy sencillo. Podemos irnos aquí, lo tenéis también en la descripción, bueno, vamos a, lo tenéis también aquí en el PDF, el comando exacto que se llama find barra name y buscamos entre todo el equipo user.txt, ¿vale? Vamos a copiar el comando, nos iremos a la máquina virtual y en la shell que tenemos abierta del equipo víctima pegaremos este comando. Si subimos un poco para arriba cuando acabe de escanear todo el disco duro, lo que veremos es que user.txt se encuentra en barra bar, barra www.también puedes utilizar cat y aquí ya tenemos lo que hay en el interior de user.txt. Si no es función a nano, lo hacéis con cat, con el comando cat, que es prácticamente lo mismo. Entonces aquí ya tendríamos la primera bandera, ya hemos capturado la primera bandera. Lo más difícil viene ahora, que es cómo escalamos privilegios para nosotros poder capturar la bandera del usuario administrador. Y aquí es donde viene lo gracioso. Aquí lo que vamos a hacer ahora es aprovechar una vulnerabilidad, que esto suele venir por una mala configuración o por, sí, una mala configuración o un tipo de mala praxis, por así decirlo, y es que algunos administradores lo que hacen es crear unos archivos con permisos SUID, que lo que hacen es otorgar a otro usuario de manera temporal los permisos del usuario que ha creado este archivo. Es decir, si yo por ejemplo ahora creo este archivo y soy usuario administrador, puedes venir tú que eres otro usuario del sistema y puedes ejecutar este archivo porque yo te he dado permiso, o sea, yo a ese archivo le he dado permisos para que cualquier persona pueda ejecutarlo con mi rol de usuario administrador. Para encontrar esos archivos lo que vamos a hacer es utilizar esta sentencia de aquí, que básicamente lo que estamos diciéndoles es que búscanos del usuario root archivos con los permisos que hemos mencionado. Entonces nos iremos aquí y básicamente pegaremos el comando, le daremos a buscar y cuando tengamos el resultado vemos que aquí tenemos un archivo que se llama Python que sí tiene estos permisos. Entonces aquí en el PDF os he dejado una librería, por así decirlo, un listado de binarios que podemos utilizar para coger ese permiso y poder utilizarlo, ¿no? Coger el permiso de administrador, el rol de administrador y poder explotarlo. Es decir, tenemos un archivo con este permiso de administrador y con este binario, con esta sentencia lo que podemos hacer es coger de nuestro usuario y utilizar el rol o los permisos de ese archivo, ¿no? Para ello nos iremos a gtf o bins que también lo tenéis aquí en el PDF para que le deis clic y vayáis. Y aquí le diremos, oye, pues hemos encontrado un archivo Python, ¿vale? Un archivo Python. Entramos aquí y lo que queremos hacer, aquí nos dirá todos los binarios que existen para poder explotar y demás. Nos iremos justamente al que dice suid. Copiamos este comando de aquí, no lo copiéis con el punto y barra porque no os va a funcionar, copiad directamente con Python porque si no os va a pasar todo esto. Le dais a pegar y ya estaría. Si le decimos ahora al equipo, oye, ¿quién soy? Oye, eres usuario root. Ya seríamos usuarios, ya seríamos usuario administrador en este equipo, ya tendríamos todos los permisos de, ya habríamos escalado los privilegios, por así decirlo. Entonces ahora lo último que nos queda para terminar esta sala es buscar el archivo del usuario root, que aquí, por ejemplo, en tryhackme nos lo dice. Para ello buscaremos, bueno, buscamos, es que no estamos adelantando, busquemos los archivos con permisos suid. ¿Qué archivo es extraño? Pues el que hemos encontrado, el que hemos explotado, Python. Bueno, esto es lo mismo, respuesta correcta, respuesta correcta, y luego vamos a buscar un archivo que se llame root.txt, que es lo mismo que hemos hecho en el de user.txt, y para ello lo que vamos a hacer es, como ya somos usuarios administrador, tendremos permisos para entrar a ese archivo, lo que haremos es find barra name root.txt. Entonces ahora nos buscará donde se encuentra root.txt, que se encuentra en barra root, root.txt. Pues lo mismo, copiamos, le damos a cut, pegar, y ya tenemos la última bandera. Y con esto ya habríamos terminado la sala. Y así es como se podría explotar un formulario vulnerable de una página web o de un servidor y demás. ¡Hasta la próxima!